Es increíble esta sandía. Es brutal. Y después de un año. Ahí va. Tú me lo pasas, ¿eh? Dale. Yo estoy conectado porque desconectado. Yo estoy. Tú no estás. Engaños de comodidad. Yo estoy conectado porque estoy desconectado. Yo estoy. Tú no estás. Engaños de comodidad. Todas mis máquinas se han dañado. El fin del mundo las ha desconectado. Por eso yo estoy conectado. No fue tan malo. Aprendí a ser liviano. Yo estoy al fin curado porque destruí lo que siempre me ha sobrado. Cada vez más liviano. Es la elegancia de ir levitando. Y todas mis máquinas se han dañado. El fin del mundo las ha desconectado. Por eso yo estoy conectado. No fue tan malo. Aprendí a ser liviano. No. 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 No.